A principios de 1995 Pandora participa en el disco El Nuevo Sol con los temas Quiero Continuar, Hay un Lugar y Amistad, esto con el fin de apoyar la infancia a través de UNICEF México. Quiero sentir tu piel, quiero comprenderte y luego verte volar, quiero quererte. Este lugar perfecto no tiene condición. Es para ti, para mí, para el hombre y la mujer, es un lugar perfecto para el amor. No busques más, todo está aquí, es nuestro hogar. Nuestra vida está repleta de pasión, de poemas sin cantar, de canciones sin palomas, de la paz, de sabor, de ilusión. Posteriormente, el amor entraría a la vida del grupo, y es que el primero de julio, Liliana se casa con José Sánchez. Para el 29 de ese mismo mes, Maite se casa con Fernan Viriaste. Y el 8 de septiembre presentan su siguiente material, Confesiones, un homenaje por sus primeros 10 años de trayectoria artística. Esta producción corrió a cargo del desaparecido Bebu Silvetti, y cada tema integrado en el disco es de un compositor diferente. Los éxitos que destacaron son ¿Qué sabes de amor? ¿Serías capaz? No me vuelvas a buscar Y no quiero verte más. Dime tú, qué sabes de amor, si solo dolor, causas de aquí en mi alma, fue la desilusión que me lastimó. Dime tú, qué sabes de amor, si solo dolor, causas de aquí en mi alma, fue la desilusión que me lastimó. No vuelvas a buscar Cuando siento que me lastimó. 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 Hasta el aire se me va. Si es por ti que sé lo que es amar, sentir que vuelo de felicidad. Si solo pienso en ti, si es por ti y por tu amor. Cuando siento que me amas hasta el aire se me va. Cuando siento que me lastimó. 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 Solo que Liliana a raíz de su casamiento realizado un año antes decidió dedicarse a su familia por completo y eso significaría dejar Pandora. La noticia se confirma en mayo de 1996 y para el 26 de junio de ese año Liliana canta por última vez dentro de la agrupación. Es cuando a Fernando Iriarte pensó en invitar a Fernanda, quizá ella aceptaría volver.